Dicen que vino de control de calidad a probar la sopa primero, antes que todos nosotros. No, dice la Nayeli, que usted dijo que ya la había probado. Yo le pregunto. Ahí anda, aquí la grasa de la gallina, mire. Como usted me conoce, mira, vine yo, es porque como vi la hora que era llava, obviamente. Escúcheme. Ella le dijo, mire, dice ahí, aparte un tajo de salchuga, le pongo. Si es de chambrosa, por no quedar mal. Sí, pero ella también, porque es la tía de ella. Ni siquiera me dan tres manitas. Pues escúcheme. La cosa fue de que, la cosa fue, la cosa fue, sí, yo soy golosa. Pues sí, la cosa es de que yo pregunte, al medio, yo le pregunte, le pregunte, mire, ya está la sopa, porque yo, pues sí, le pregunte, yo lo acepto, porque yo sí, acepto las cosas. ¿Acepto o acepto? Acepto. Entonces, lo que sea, vaya, le pregunte, mire, ya está la sopa, porque lo vierde, lo va a vivir la hora que era y toda la onda. Entonces me dijo, sí, hasta, y después cuando yo pregunte eso, aquí estaba la sarquilla y la jocelyn, hasta la probé, yo ya, me dijo ella, vaya. Sí, dijo. Miren, no, 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 no. Te voy a poner el video. pero no que no sé qué pero por qué como le digo a mi mami le preguntó si no tenían tortillas como yo le había mandado un mensaje a mi mami pero entonces no hubiera mandado un plato y ella le dijo, a mi cama me dijo que tortillas no y se quedó ahí encima y después empezó a allá imagínese y mary ya nos hicieron quedar mal antes de que nosotros llegáramos ya no ya no nos hicieron quedar mal porque yo no así se dice hija por no decir que la mami nos hizo quedar mal pero ustedes están equivocados porque ustedes creen que ella ha preguntado por tortillas por ustedes no, pero no porque ella come tortillas en la casa mismo va a decir denme cinco latas de pan para llevar no, ni va a decir agarrarla para llegar de un segundo mimo, mimo yo no sé la tabla de la dona no, es que vaya la voy a explicar y mary vaya si es que nosotros venimos como invitados entonces cuando uno llega como invitado aunque digamos que yo no le hubiera dicho a la Ivana de que no va es muy feo llegar a exigir o a preguntar mary va a haber tortillas es que no, yo no le pregunté por eso que si le venía a ayudar a hacer algo echar tortillas o hacer algo me dijo no, me dijo como no van a comer tortillas váyale y es malo entonces porque yo pregunté por la sopa pero por todos ustedes si que no anda hambre yo no entonces vamos a hacer una cosa como no tienen hambre todo el pollo yo voy a comer yo si tengo hambre yo lo abro pues si vamos a hacer trato como usted no tiene hambre porque no es una niña normal no, pero igual la Nayeli es la familia de ella si pues si hola tía Yane hola tía Yane cuando te puedo venir a dormir aquí yo va también a mi casa y puedes dormir cuando vos te vas claro vaya por eso que regalas pescado que depende todo lo que vos quieras aquí allá en otra casa puedo ir a buscar comida pues si imagina que va a decir la madre Iván imagina va a decirle estoy regalando almuerzo y viene a exigir todavía voy pero si ella va a tortillar como no va a tener alguien más que le ayude porque allá está la hermana ya está la otra hermana ellas son bien unidas cuando hacen algo ahí se unen a hacer las cosas mira esta pobre Miguelito siente vergüenza eso es lo bueno perdón de la familia de la Iván y de las hermanas de la Esmera porque son bien nacidos unidas o sea si ella necesita algo rápido no es que me está dando calentura uno andar de ofrecido puede andar ofrecido por metida por ofrecida le pasa eso a mi por querer ser buena gente me pasa también usted le dijo a todos ellos para que los vamos a ir a visitar que no se metieran en las dos si si pues si bastante y mucho si no es necesario pero no pero la Iván ya dijo yo y los quiero invitar a una sopa gallina no es necesario pero yo por eso no le puedo dar no no es necesario pero uno cuando alguien llega a una casa no pero no ya le dijimos a Memo también que no se aflija que vaya por lo menos donde él aunque sea unos dos parguitos cada uno mira a ver mira no pongas a tu a tu familia no lo pongas así en gasto ni en preocupación a la Chayo llamarle unos 20 30 platos de camarones a la al ajillo a mariscada si quieren van a sacando ya la lista voy a llamar imagínate que Dios le quería ir también allá a la San Isidro ahora tienen que arreglarlo equivocado yo no sé cómo va a ser voy a hacer mi casa yo y lo voy a invitar sinceramente si quiere ir a San Isidro tiene que ir a pedir disculpas a la muchacha y decirle mire fíjate que no fue mi intención yo quería nomás ayudarle una y la otra es que aquí hay un camino recto que va a dar la sede o paguele las tortillas usted vaya y diga que usted va a pagar que usted va a invitarnos a las tortillas que gracias por la invitación que con eso es más que suficiente no es que hay mil maneras de pedir es que ella quizás se sintió mal cuando usted le vino a preguntar por las tortillas ha de haber dicho ella entonces están esperando tortillas quizás quizás Ivania por no ponerme en preocupación quizás dijo que no es tortillas iba a haber pensado ella Ivania son los tuyos el otro ahí me das la sopa para allá que asombrón hoy por obligación nos va a tocar comer tortillas mala onda también choco y atrás mire echa de las aguas choco por favor mire como la zarca la angie mire y no sé quién más por ahí mire ahí están pasando ahí en la boca lo va pasando mire echa de las aguas echa de las aguas choco yo sí estaba comiendo mire al final pobre mire la boca al pobre mire la boca al pobre mire y mira pues sí Mari fíjate que yo de verdad me siento bien avergonzado es que yo le había dicho a Libaña decirle a tu mamá que no no es necesario porque en realidad es más que suficiente con la sopita gallina para que solo venimos a visitarla así y ahí porque ella nos quise invitar a la sopa para conocer un poco más de la vida de ella es que todo el mundo nos quedamos mal jese si nos vamos y damos la sopa vamos a quedar mal si agarramos la sopa y de todo eso vamos a comer con pena y mal también entonces ya no hay manera ya no hay manera y solo faltó que viniera preguntando dónde está el chile porque a ellos les gusta comer con chile solo les faltó pero eso hubiera preguntado para hacer fresco y ya no, ya me voy a llevar la sopa es que la verdad no es obligación o sea si venimos boludo de la mano estamos agarrados otra cosa le agarré de la mano que grande es tu mano pues si Mari no hizo quedar mal y es cierto que primero le dio la tía Yana y ella no hace no no porque no le entendí la medicana hubiera hecho un tesoro más grande va pero la tía Yana no no porque no le hubiera entendido mamá y dice que sabe sabe cuál recomendación voy a dar yo de ir a visitar pronto aunque esté lejos es de que vayamos a la casa de la Carmencita ¿sabe por qué? ¿por qué? porque aquel día que iba un motorista ahí del microbus nuevo ahora este dijo ese camarada es que él nos iba a invitar a toda la plaga y a toda la familia de allá de la Yeli a apoyo a Campero pero apoyo a Campero 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 no, Campero también vamos a la casa de Henry y cuando vayamos a San Salvador así como cuando vamos por el cine va a Dios solo podemos aprovechar por ir a la casa de Henry ah, como tan cerca que estás ¿a dónde vos? San Jacinto ¿y a dónde vivís vos? ¿no soy él? o sea nada que ve San Jacinto está aquí eso ya pongo está por otro lado nada que ve el mismo lugar San Salvador como que diga vamos a ir a la gran vía al cine ahí vamos a la no, pero fuera bueno ir a conocer la casa de Henry no, pero fuera Chivo y él fuera Chivo fíjate y él fuera Chivo ya te conoces no, va a que yo no conozco no, ya te conoces por ya no, no, no nunca me he invitado Henry a la casa nunca me ha invitado él a mi hija hoy te voy a invitar yo le voy a ganar no, nunca me ha invitado a Choco vaya aun te va a invitar a la casa de Henry sí pero también está la voz pero fuera chivo a la panadería perdemos esa figura mira cómo está el camarada no quiero seguir en cortante a cabal entonces niña usted ni de mari cómo hacemos para arreglar este pero ya queda esa heridita ya la pena ya queda que venga la señora sabemos mucho no no vayamos allá porque la cocina es encerrada y una disculpa porque nosotros no somos así no solo ella pero yo creo que hoy la familia pero yo creo que hoy yo siento feo la verdad se robó mi agua de mi mochila ah, vuela va vuela, vuela, bien ojitela para nosotros aquí bien bien enfrescados en el tema de la madre cuando terminemos el video vamos a hablar de choco angie decirle claro claro ha apoyado la consejo está madura está madura